Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. La Iglesia de Jesucristo Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy. Nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. La Iglesia de Jesucristo 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 Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oración Dios nuestro que en la fuente bautismal renovaste a los que creen en ti protege a los renacidos en Cristo para que liberados del error conserven fielmente la gracia de tu bendición por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de los Hechos de los Apóstoles La Iglesia, entre tanto gozaba de paz en toda Judea Galilea y Samaria se iba consolidando vivía en el temor del Señor y crecía en número asistida por el Espíritu Santo Pedro en una gira por todas las ciudades visitó también a los santos que vivían en Lida allí encontró un paralítico llamado Eneas que estaba postrado en cama desde hacía ocho años Pedro le dijo Eneas Jesucristo te devuelve la salud levántate y arregla tú mismo la cama él se levantó enseguida y al verlo todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón se convirtieron en al Señor entre los discípulos de Jope había una mujer llamada Tabita que quiere decir gacela pasaba su vida haciendo el bien y repartía abundantes limosnas pero en esos días se enfermó y murió después de haberla lavado la colocaron en la habitación de arriba como Lida está cerca de Jope los discípulos enterados de que Pedro estaba allí enviaron a dos hombres para pedirle que acudiera cuanto antes Pedro salió enseguida con ellos apenas llegó lo llevaron a la habitación de arriba todas las viudas lo rodearon y llorando le mostraban las túnicas y los abrigos que las había hecho Tabita cuando vivía en ellas Pedro hizo salir a todos afuera se puso de rodillas y comenzó a orar volviéndose luego hacia el cadáver dijo Tabita levántate ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó él la tomó de la mano y la hizo levantar llamó entonces a los hermanos y a las viudas y se la devolvió con vida la noticia se extendió por toda la ciudad de Jope y muchos creyeron en el Señor palabra de Dios te alabamos Señor con la palabra ¿con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? ¿con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré en el nombre del Señor ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Yo Señor, soy tu servidor, tu servidor, lo mismo que mi madre Por eso rompiste mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Después de escuchar la enseñanza de Jesús Muchos de sus discípulos decían Es duro este lenguaje ¿Quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo Esto los escandaliza ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El espíritu es el que da vida La carne de nada sirve Las palabras que les dije son espíritu y vida Pero hay entre ustedes algunos que no creen En efecto, Jesús sabía desde el primer momento Quienes eran los que no creían Y quien era el que lo iba a entregar Y agregó Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí Si el Padre no se lo concede Desde ese momento Muchos de sus discípulos se alejaron de él Y dejaron de acompañarlo Jesús preguntó entonces a los doce ¿También ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Nosotros hemos creído Y sabemos que eres el Santo de Dios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, qué hermoso este Evangelio Estamos terminando el capítulo 6 de San Juan Cómo nos va acompañando La fuerza, la gracia de Dios El resucitado Pero al mismo tiempo Nos hace esta pregunta tan importante También ustedes quieren irse Les dice ante esta situación De aquellos que simplemente Le están buscando a Jesús Por el alimento externo Dice el Evangelio Estamos en el capítulo 6 Y nosotros sabemos muy bien Que el capítulo 6 Del 1 al 15 Habíamos leído y habíamos reflexionado Es la multiplicación De los panes En este capítulo Entonces Jesús Que él mismo se da cuenta Él mismo entonces Ante la necesidad de la gente Dice bueno A los discípulos A la comunidad Denle ustedes algo Algo de comer a esta gente Y entonces Aquí viene toda la reacción Verdad Son preguntas interesantes Verdad Que nosotros Hacemos también aquí Porque decimos en primer lugar Y le preguntamos a Jesús Pero Señor ¿Cómo le vamos a dar de comer A tanta gente? Sin embargo Jesús está obsesionado Incluso dice Jesús ya sabía Que él iba a hacer Y les ponía a prueba Interesante Interesante esta frasecita Verdad Como una glosa Que se mete ahí Para que nosotros Podamos entender Cuál es el objetivo Principal del Evangelio Que está apuntando Hacia nosotros entonces Jesús que ya sabe Jesús que entiende Que si nosotros No nos acercamos a él Como justamente aquí Concluye el Evangelio En este capítulo 6 Y Pedro después Va a descubrir Y va a decir Señor ¿A dónde iremos? Solo tú Tienes palabras De vida eterna ¿Verdad? Y entonces aquí Jesús se está poniendo A prueba Y le dice Bueno Ustedes tienen que darles De comer Pero Señor Y ahí comienza Todo el diálogo Es poco lo que tenemos Doscientos denarios Es insuficiente Para darle de comer A tanta gente Y así Se va abriendo Este discurso Y nosotros vamos Entendiendo Este gran milagro Que realiza Jesús Con la gente El milagro De Jesús Para nosotros Que se nos presenta Como alimento Que se nos apresenta Como el pan de vida Y en este desarrollo Después tenemos Todos los discursos Y toda la explicación De lo que significa El pan de vida Pero ahora Queridos hermanos Nos encontramos Ya casi al final De nuevo Ante una circunstancia Bien complicada ¿Por qué? Porque Dice que mucha gente Cuando Jesús dice El que Come mi carne Y bebe mi sangre Es el que tiene La vida eterna Y solamente Esos son Los que pueden Seguirme Los que pueden Entonces Ser mis discípulos Aquí entra de nuevo El famoso Lenguaje irónico De Juan Porque No entiende El lenguaje irónico Se acuerdan Que hemos hablado En una oportunidad Esto significa Que siempre Jesús lanza Su propuesta Pero nosotros No le entendemos Y por eso El evangelio de hoy Justamente Nos vuelve A dar a entender Que no entienden Lo que Jesús Les propone Dice Es duro Este lenguaje Muchos De sus discípulos Decían esto Es duro Este lenguaje No se puede Viste Es un lenguaje Irónico En el sentido De decir Que ellos Lo están tomando Así al pie De la letra Como hasta ahora Muchas veces Sucede En las interpretaciones Bíblicas Cuando uno No entra Veradamente En el caracú En el meollo Y no entiende Que significa Este lenguaje Que el Señor Nos está dando Y por eso Justamente Dice aquí Este Y son sus discípulos Los que dicen Es duro Es duro Este lenguaje ¿Quién puede ¿Quién puede escucharlo? Jesús Y entonces Ya no simplemente Les hace entender Literalmente Lo que significa Alimentarse Fortalecerse Para vivir De acuerdo Entonces A la propuesta Del Señor Sino que aquí Es entonces Entender Que Él Él es El Hijo De Dios Es decir Aquí La centralidad De la vida Nuestra Concentrada En su persona En la persona De Jesús Nuestro único Salvador Jesús entonces Como Hijo De Dios Y por eso Está diciendo Cuando vean Al Hijo Del Hombre Subir Donde estaba Antes Y los discípulos Siempre reaccionan ¿Verdad? Ellos entonces Ante esta situación Cuando No comprenden Reaccionan Reaccionan Contra Jesús ¿Cómo puede ser esto? Ya dijimos al comienzo Es duro Este lenguaje Pero después Por eso Yo les digo Que Nadie Puede venir a mí Si el Padre No se lo concede Para entender entonces Las palabras del Señor Queridos amigos Queridos hermanos Necesitamos Verdaderamente Una actitud De filiación Una actitud De acercamiento A Dios Una actitud Entonces Como decimos nosotros En nuestro dulce idioma Ya no hemos Acrima ¿Verdad? Eso quiere decir Sensibilización Tenemos que estar Sensibilizados Tenemos que estar Entonces Atentos A esa voz Y a esa propuesta Del Señor Es volverse Sensibles A lo que el Señor Nos quiere proponer Y nos quiere conceder Desde ese momento Entonces Dice que Muchos de sus discípulos Se alejaron de él Y dejaron De acompañarlo Dejaron De acompañarlo Se dan cuenta Queridos hermanos Cuando nosotros Cuando nosotros No entendemos Lo que significa Arraigarse Fortalecerse Desde Dios Adherirse A la propuesta Del Señor Preferimos Y sobre todo Cuando el lenguaje Del Señor Es duro Preferimos entonces Salirnos Es una actitud Pero sin embargo Estos Dice Muchos de sus discípulos Se alejaron De él Y dejaron De acompañarlo Como muchos Copiensan El camino Muchos de nosotros Se bautizan Hacen su primera Comunión Su confesión Su confirmación Pero después Como que nos vamos Alejando del Señor Como que preferimos Dejar de acompañar A Jesús En sus propuestas Porque parece que Cuanto más Vamos entendiendo También volvemos A repetir Estas mismas palabras Que nos dice hoy El Evangelio De estos discípulos Suyos Que duro Este lenguaje ¿Quién podrá hacerlo? ¿Quién podrá vivirlo? Muy duro entonces Lo que el Señor Hoy Nos está trayendo Como propuesta Para vivir Entonces Ahora viene Esta pregunta Hoy para nosotros En esta Eucaristía Jesús hoy Nos pregunta A nosotros Aquí dice A los doce Y nosotros entramos Dentro de estos doce Dentro de esta Comunidad universal ¿También Ustedes Quieren irse? Y esa es una pregunta Que cada uno De nosotros Tiene que responder Dei corei goceai Dei corei yaseare Dei corei yaposei Lantentere yaposei Lantentere yustar Opeare Puede entender Ejota Tapare jenduta Jareicota Japendere cobe Oyapota jina Lantentere Ereba A través del Votimo Ciertamente ¿Verdad? O la primera comunión La confesión La confesión Dei corei yaseare Sentir Y por último Encontramos esta Respuesta De Pedro Simón Pedro Nos representa A todos nosotros Queridos amigos Pedro le respondió Señor ¿A quién Iremos? ¿A quién Iremos? Qué linda Que linda Que es esta Respuesta Pregunta ¿Verdad? Porque Pedro Responde con una Pregunta Tú tienes Palabras De vida Eterna Nosotros hemos creído Y sabemos Que eres El Santo De Dios Aquí está La profesión De fe Y con esto Termina el Evangelio ¿Verdad? Del capítulo 6 Hoy Cómo se nos presenta ¿A qué miremos Señor? ¿A qué miremos Señor? Realmente ¿A qué miremos Señor? ¿A qué miremos Bueno Y bueno Puedo irme Y bueno Pero puedes saber Cuáles son las consecuencias Pero ahora Puedo irte dejo Pero Opañan de mí Cuando nos muramos ¿Qué vas a llevar De todo eso? O Detrás de los placeres Que al final de cuentas Tampoco ¿Verdad? Te llenan Plenamente Y así sucesivamente Queridos hermanos Que cada uno Hoy responda A Dios Ante esta pregunta Que nos está haciendo El Señor También Ustedes Quieren irse Y nosotros Como Pedro Tal vez Podamos responder Señor Realmente ¿A quién vamos a ir? Dobrecoigo 8 De tamante Coñan de llara Pero En mañana Porque somos débiles Tenemos nuestras limitaciones Pero por lo menos Decimos Aquí juntos Nosotros Hemos creído Y sabemos Que tú eres El santo de Dios Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos Ante el Señor Todas Nuestras Intenciones A cada intención Respondemos Gocemos de tu reino Señor Gocemos de tu reino Señor Por nuestra iglesia Para que escuchando La palabra de Dios Y perseverando En la oración Celebremos Con la sinceridad La Pascua Oremos al Señor Gocemos de tu reino Señor Por nuestros pastores Para que sepan Reavivar la esperanza Y el compromiso Cristiano En los fieles Oremos al Señor Gocemos de tu reino Señor Por nuestras autoridades Para que asuman Con libertad Y compromiso Para mejorar La situación De la sociedad Actual Oremos al Señor Gocemos de tu reino Señor Por nuestros hermanos Difuntos Para que la misericordia De Dios Alcance La vida eterna Oremos al Señor Gocemos de tu reino Señor Padre de bondad Escucha todas estas oraciones Que te hemos presentado Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Señor Ante ti Hoy vengo a dejar Mis proyectos Mi vida Mis sueños Mi libertad Señor Señor Y deseo Mi felicidad Será amarte Y servirte Buscando Hacer tu voluntad Recibe Recibe Señor En tus manos La ofrenda Que hoy vengo A traer Ante ti Revise Revise con tu fortaleza Mi débil pobreza Que hoy te dice Sí Y nunca permitas Que crea Que serte fiel Solo depende de mí Pues llevo en vasijas De barro El tesoro Que sin merecer Recibí Pues llevo en vasijas De barro El tesoro Que sin merecer Recibí Hoy me abandono en ti Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Recemos A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Señor Dios Recibe con misericordia La ofrenda De tu familia Para que bajo la protección No pierda Los dones recibidos Y alcance Los bienes eternos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Fue inmolado Por Él Los hijos de la luz Nacen a la vida eterna Y las puertas De los cielos Han vuelto a abrirse Para los que creen en Él Ya que en su muerte Murió nuestra muerte Y en su gloriosa resurrección Hemos resucitado Todos Por eso con esta difusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan sin cesar El himno El himno de tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Bien nos están en el cielo Y en la tierra de su gloria Oh sana, oh sana Oh sana en el cielo Oh sana, oh sana Oh sana en el cielo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Oh sana, oh sana Oh sana en el cielo Oh sana, oh sana Oh sana en el cielo Te glorificamos Padre Santo Porque estás siempre con nosotros En el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo tu Hijo Nos congrega para el banquete pascual De su amor Como hizo en otro tiempo Con los discípulos de Maús Él nos explica las escrituras Y parte para nosotros el pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso Que envíes tu espíritu Sobre este pan Y sobre este vino De manera que sean Para nosotros El cuerpo Y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor Él mismo La víspera de su pasión Mientras estaba a la mesa Con sus discípulos Tomó pan Te dio gracias Lo partió Y se lo dio Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Queridos hermanos Querida familia Este Es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre de bondad Celebramos ahora El memorial De nuestra reconciliación Y proclamamos La obra de tu amor Cristo tu hijo A través del sufrimiento Y de la muerte En cruz Ha resucitado A la vida nueva Y ha sido glorificado A tu derecha Dirige tu mirada Padre Santo Sobre esta ofrenda Es Jesucristo Que se ofrece Con su cuerpo Y con su sangre Y por este sacrificio Nos abre El camino Hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama Sobre nosotros El espíritu del amor El espíritu de tu hijo Fortalece a tu pueblo Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y renuévanos a todos A su imagen Derrama tu bendición Abundante Sobre el Papa Sobre nuestro obispo Y todos Los que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Y que nosotros Señor Miembros de la iglesia Sepamos discernir Los signos De los tiempos Crezcamos En la fidelidad Del evangelio Que nos preocupemos De compartir En la caridad Las angustias Y las tristezas Las alegrías Y las esperanzas De los hombres Y así Les mostremos El camino De la salvación Y acuérdate también Padre De nuestros hermanos Que murieron En la paz de Cristo Y de todos Los demás difuntos Cuya fe Solo tú Conociste Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Y llévalos A la plenitud De la vida En la resurrección Y cuando termine Nuestra peregrinación Por este mundo Recibenos también A nosotros En tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria En comunión Con la Virgen María Madre de Dios Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos San Juan Bosco Te invocamos Padre Y te glorificamos Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén Queridos hermanos Con mucha fe Y con mucha confianza Vamos a decir Esa oración Que Jesús mismo Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días En nuestras familias En nuestro Paraguay Para que ayudados Siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos Libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras seguimos Esperando La segunda Y definitiva Venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A nosotros Mi paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la Danos la Danos la Danos la paz Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarde a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo recibirte En mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Hoy te quiero contar Jesús amigo Que contigo estoy feliz Si tengo tu amistad Lo tengo todo Pues estás dentro de mí Después de comulgar Me haces como tú Me llenas con tu paz En cada pedacito de este pan Completo estás Y así te das Te escondes en el pan Y aunque no te puedo ver Te puedo acompañar Es mi lugar preferido Hoy quiero comulgar Abrirte mi corazón Así de par en par Eres mi mejor amigo Jesús Jesús Oración final Señor Protege siempre con amor de Padre Al pueblo que has salvado Con la pasión de tu Hijo Y se alegra con su resurrección Que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Nos encomendamos a nuestra madre Bajo la vocación En este mes dedicado A la auxiliadora De los cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias al Señor Y que tengan un hermoso día Quiero caminar contigo María Pues tú eres mi madre Eres mi guía Tú eres para mí el más grande ejemplo De santidad De humildad Quiero caminar contigo María Un solo momento Todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión Ante el Señor Guía mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Ave María Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Queridos amigos Quieren aprender algo más Sobre el Nuevo Testamento Les invito a visitar Nuestra biblioteca De Ñandellarañeé De YouTube Allí aprenderán Sobre el Evangelio de San Marcos Y ahora estamos desarrollando Y ahora estamos desarrollando El Evangelio de San Mateo Les esperamos a todos Queridos amigos Ñandellarañeé ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñandellarañeé Todos invitados No se olviden de activar la campanita Y de suscribirse Ñandellarañeé Chau! 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 Chau!